Million a million, I'm looking for a million with all of the money. This is the remix. Money, 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 yeah. Millones, millones, quiero hacer dinero como se supone. Cojo un par de burros, mándalo puro pa' pueda que corone. Avísala con el que apenas corone, quiero los millones. Si no caigo preso, que en Europa paguen los millones. Millones, a million, I'm looking for a million with all of the money. All that I'm thinking about is money and living too funny. Nobody knows what I'm making around and the million is coming. It's all about money. I call to my homie, you know me. Yo quiero cuarto pa' peleta, ah, que reviente la caleta. Andelo crucero con pila de cuero, modelo en el toque ten fresa. Yo quiero pila de millones pa' montarme los maquinones. De Armani, Versace, Chanel, Gucci, Prada, TNT, PTP, mi closet. Corona mi vuelta, yo tengo la corne que no coge esa. Tenemos la merca y los hierro pa' reventarte la cabeza. Activo los burros que llevan adentro la panza la pepa. El baque o aleti pa' el sapo, tenemos la versa con un peine 30. Quiero pila de millones pa' man, galla, que aviones. Una billa en punta cana para hacer mis transacciones. Quiero el poder del dinero, quiero dólar, quiero euro. Y las conexiones pa' qué. Pa' hacer mi dinero y que llueva millones. Me vivo la movie del Chapo Guzmán. Mandando los kilos por aire y por mar. Yo tengo la cone, busco los millones. Armate colecciones y vamos a guerrear. Siempre al fuego vivo por si me chotean. Te mandan los calma por si te embalan. Ellos tienen fuete por si tú te metes. O te ponen a bruto o te dan tu balan. Vamos a buscar los millones. A buscar los millones. Colombia, PRRD y Panamá. Tenemos las conexiones. Vamos a buscar los millones. A buscar los millones. Colombia, PRRD y Panamá. Tenemos las conexiones. Millones, millones, I'm looking for millions. Cause I love the money. All that I'm thinking about is money to live and to funny. Nobody knows where I'm making a run if the million is coming. If I get the money, I call to my homie. You know me, J Tony. J Tony me tiró el día en que se estaba listo pa' darle una vuelta. Los euros están listos cuando coronemos y no queremos ninguna mueca. Son muchos millones, así que busquemos un carro y un par de maletas. Los gringos esperando que le llegue nieve y nieve llega junto con Peppa. Peppa, nieve, millones, Peppa. Hacerme dinero y que llueva millones. Millones, millones, quiero hacer dinero como se supone. Cojo un par de burros, mándalo puro pa' pueda que corone. Avísala con el que apenas corone quiero los millones. Si no caigo preso, que en Europa paguen los millones. Ya te di la táctica y también la luz verde de quien tú le va a entregar. ¿A quién? Pero siempre mosca. Mosca. No vayas a que un zapato y se te vaya a pegar. El chipero con un peine trendy soba. Pues si acaso los feos te quieren frenar. Llámame pa' atrás. Dime que la corne recibió la cuestión. Ok. Que aquí yo celebro con botellas Don Periñón. En la suite de una torre con 20 colombianas. Que con la boca ellas ponen condones. De aquí para Punta Cana. A curarme con todos panas. Maserrati y Panamera. En lo que quiero yo en mi colchera. Y una R6. Quiero hacer un God Plan como Dre. Como Dre. Quiero hacer un God Plan como Dre. Pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' hacerme dinero y que llueva millones. No te hablo de cuentas. De lo que no se tiene aquí no se inventa. Ando bregando pa' pagar la renta. Y de mis sobrados ustedes se alimentan. Siempre comenta. Que tienen bling bling, que manejan botín. Me hablan del carro y no tienen un ring. Yo quiero pegar mis canciones. Y callarte la boca en el ring. Yo quiero millones. Pegar mis canciones. Seguir en mi línea. Haciendo conexiones. Jodiendo en la calle. A mí no hay quien me pare. A menos que disparen. Si lo hacen no fallen. Sigo siendo el primero. En este puto mierdero. Mejor saque el paraguas. Que de letras te traigo un poco cero. Colombia, RD y Panamá conectamos. Aquí somos puro man y no jugamos. No llueve la puta. Ahora que coronamos. Me envidia ante el party. De frente la mano me dan. Yo quiero millones. Como Pablo quiero finca y mansiones. Como el chapo tengo las conexiones. Si tu eres sapo te quempar de balones. Millones lloviendo. Mujeres comiendo. Los kilos moviendo. Y música haciendo. Como espuma estoy subiendo. Mientras otro tranca. Yeah. Metiendo, metiendo, metiendo. Con beat man music distribuyendo. Ey. Millones, millones lloviendo. Ponte moja que no estamos creyendo. Contar hicimos la primera. También el remix. Pa' que el mundo nos conociera. Sonando en to' la carretera. Con tantos papeles. Tengo llena la cartera. Tipo R. Dime que lo que. Ando con Don Ari y el Dura CC. Ya le tiramos a Youssef. Allá Roland también le dije que íbamos pa' R. D. Guarda un par de locas de una vez. Que sean bien putas y les guste más más como él. Le compramos una de Moe. ¿Por qué coronamos la vuelta de nuevo otra vez? Guarda un par de locas de una vez. Que sean bien putas y les guste más más como él. Le compramos una de Moe. Voy con la conexión que tenemos allá en Youssef. Millones, millones. Quiero hacer dinero como se supone. Cojo un par de gorros. Mándalo puro pa' pueda que corone. Avísala con él que apenas corone quiero los millones. Si no caigo preso. Que en Europa pague los millones. Millones, millones. Quiero hacer dinero como se supone. Cojo un par de gorros. Mándalo puro pa' pueda que corone. Avísala con él que apenas corone. Quiero los millones. Si no caigo preso. Que en Europa pague los millones. This is the motherfucking Freemys. J Tony. La nota musical. Oye, Shari Music. Dímelo Shari. 1502 Estudio. La compañía. Estamos en conexión con. Jajajaja. Con Ari. Con Ari. El Tour ACC. El Tour ACC. Lucet del Aria. Rrrr. Jack Roland. Yo soy Jack Roland. Tipo R. Tipo R. Sí o qué. Tú sabes Puerto Rico. Anderrao. 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 Este es el premier. Tú sabes. Tien más music records. Rrrr. We're back the sun. Dímelo. Oye. Estamos. Estamos rompiendo. Rrrr. Dímelo Shari. En otro muro más duro. Lo que. Ha salido la carretera. Esto es 1502 Estudio. La compa. Nosotros venimos acá nos contó. Jajajaja. Estamos gobernando. Jajaja. La cultura pa'l mundo. Un saludito a ella. A esa gente que mantiene pendiente. For real. DJ Tony. Yeah. Dímelo Pepe. Jajaja. Dímelo John Hyde. Rrrr. Tú sabes. Dímelo John Hyde.